Estas son las 10 mejores canciones argentinas. Música ligera de Soda Estéreo. ¡Qué música ligera! Adiós Nonino de Astor Piazzolla. ¡Muchachos! ¡De la boca hay! Ahora no olvido ilusionar. Andrés Calamaro. Yo me quedaría con Loco. Buenísimo. Yo soy un Loco. Un bombón asesino, es un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Uno de mis preferidos es Hablando a tu corazón, de Charly García. No puedes dejerir. El potro Rodrigo. Yo me quedo con Soy Cordobés. Soy cordobés. Estoy bien de la cordobés. Otro de los temazos que no puede faltar en esta lista. Seminare de Seru. Esas motos que van a mí. Sí, 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 del gran Indio Solari. De las mejores. No lo soñé. La 10 la ponéis vosotros. La elegí vosotros. La elegí vosotros.